Sé que muchos de ustedes quizás ya conocen esta historia, que quizás este tema ha sido tocado demasiadas veces en anteriores videos y que inclusive yo tengo un video sobre los personajes que deberías conocer en el cual hablo exactamente de esto, pero creo que nunca me he tomado el tiempo de investigar bien los hechos que ocurrieron y presentarlo en un video en aras de informar y comprender como esto afectó de manera grande a la comunidad de WoW. Era el año 2006 y una hermandad en la horda acababa de tener una baja entre sus integrantes, lamentablemente una jugadora llamada como Fallejin falleció de un ataque al corazón a los 52 años de edad y uno de los miembros de la hermandad posteó un comunicado general para los jugadores del servidor de Illidan. En este post hecho por Yanoa podemos ver que sus amigos más cercanos lamentaban mucho la pérdida de su compañera y querían compartir junto con todos los jugadores el sentimiento de tristeza pero también de fraternidad que los unía. Debido a que Fallejin amaba pescar dentro del juego, como también las áreas con nieve, se hizo una especie de funeral en la zona de cuna del invierno, en un manantial conocido por muchos y que se prestaba perfectamente para la ocasión. Debido a que muchos empezaron a animar el evento y proponer hacerlo en masa, muchos miembros de esta misma hermandad comenzaron a anunciar el evento en muchos foros y chats del juego. Esto llamó la atención de varios jugadores, incluyendo la de una hermandad entera de la alianza que pensaría pagar tributo de una manera diferente. Es así como en el día 4 de marzo del 2006, el funeral y reconocimiento por Fallejin se llevó a cabo. Todo iba viento en popa y los jugadores de la horda pagaban tributo al personaje de Fallejin que fue logueada por su propio hermano. Es aquí donde la infame hermandad, llamada como Serenity Now, se dirigió a cuna del invierno a demostrar el respeto que tenía por esta jugadora. Uno tras otro, los miembros de la hermandad de la horda fueron cayendo. La conmoción fue grande, ya que ni uno de estos jugadores llevaba puestas armaduras o armas debido a la naturaleza del evento. La hermandad Serenity Now arrasó con todos y limpió por completo el lugar. Está por demás decir que esta acción generó una gran división en la comunidad de WoW ya que aquí empezaría un debate que incluso fue estudiado y presentado en una conferencia de la filosofía de los videojuegos en Oslo donde se debatió la moral de estas acciones y se acorde a la cultura de internet. En efecto fueron acciones reprochables o algo para aplaudir. No lo tomen a mal, caer de improvisto en un funeral dentro del juego y matar a todos los que estuvieron ahí bajo todos los estándares es algo terrible de hacer. Pero cuando nos ponemos a pensar cómo funciona el internet y cómo ésta posee sus propias reglas y estatutos hacer algo tan troll como esto podría ser inclusive digno de admiración por algunos usuarios. Y es exactamente aquí donde nace esta división ya que muchos insultaban y perseguían a los jugadores de Serenity Now mientras que otros los alababan y los elevaron al grado de leyendas. Inclusive hoy en día hay muchas preguntas al respecto y por qué la comunidad reaccionó de forma tan polarizada. En una entrevista dada al líder de la hermandad de Serenity Now en el 2009 este se mostró desde un primer momento no tener ninguna especie de remordimiento y nos contó inclusive que recibió amenazas del mismo hermano de Fallejin de hacerle una demanda legal por burlarse de esta forma de la muerte de su pariente. Cosa que claramente no pasó pero existió la intención. También habla sobre los motivos para hacer algo por el estilo y su defensa fue que estaban dentro de un juego anunciaron abiertamente el lugar y la hora y que aparte de todo esto se encontraban en un servidor de PvP o sea de jugador contra jugador. Aparte de esto el motivo de realizar o en sí grabarlo todo fue porque recibieron varios insultos por parte de los jugadores en general y querían devolverles el favor punzando más en la herida. Contó también de cómo la página oficial de la hermandad fue hackeada como también la de varias cuentas de los jugadores de la hermandad y por supuesto que desde luego sintieron el embate de muchos jugadores furibundos insultándolos a más no poder en los foros oficiales de Blizzard. Como muchos de ustedes entenderán mis bros este fue un tema altamente polémico si bien para muchos de nosotros realizar un acto como tal es casi impensable hay también que entender que para muchos otros jugadores esto no fue nada fuera de lo común. La cultura de internet a veces es muy extraña y hasta en ocasiones cruel y cosas de la vida real llevadas o trasladadas al juego pueden tener o terminar en acciones como esta con muchas personas riéndose o burlándose de algo serio y con otras atacando e insultando a más no poder actos que podrían decirse fueron parte de un troleo de muy mal gusto. Aún así el funeral de Fallejin quedó en la historia como uno de los hechos más polémicos e infames en el mundo de Azeroth y uno que hasta hoy en día sigue dividiendo opiniones y creando preguntas sobre la moral de los jugadores y las reglas que existen en internet. Déjenme abajo en los comentarios mis bros sus opiniones sobre este tema y estoy más que seguro que veremos cómo se dividen las ideas de todos ya que como dije antes es un tema difícil de tocar dependiendo de qué tan inmerso estés en la cultura de internet. Pero por ahora mis bros eso fue todo por hoy quería tocar brevemente este tema y tenerlo como un video aparte dentro del canal que creo es un tema muy interesante y merecí estar separado quizás de otras cosas. Como siempre muchas gracias por el apoyo mis brochachos y sigan siendo igual de geniales. Chao. ¡Gracias por ver el video! Gracias.